La diputada del PRD, Irma Ramos, se pronunció en contra de la llegada del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón a Puebla. Calificó de infructuoso que el próximo gobierno haya comprometido 35 millones de pesos anuales por 10 años para el funcionamiento del mismo. La legisladora mencionó que la Fundación Teletón tiene recursos necesarios para funcionar por propia cuenta. Aseveró que el gobierno electo no debe entregar recursos que no podrá comprobar por ese motivo. Debería destinarlos a la capacitación del DIF, al Hospital para el Niño Poblano, para la atención de menores con discapacidad. En virtud del compromiso que su gobierno ha creado con la Fundación Teletón, con el fin de que se construya en nuestra entidad un Centro de Rehabilitación Infantil. Situación preocupante para mi persona porque está comprometiendo más de 30 millones de pesos.